Bueno, en esa causa hay tres personas detenidas, una por el autor material de homicidio agravado por uso de arma de fuego y las otras dos personas por partícipes necesarios en el delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego, que han sido trasladadas ya a la unidad penitenciaria. Se hablaba esta mañana de que una de las personas había recuperado la libertad, eran algunos comentarios de los propios remiseros. No, 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 eso no sé de dónde habrá salido esa información, pero no es así. Es más, hay prueba que los compromete ampliamente a los tres. O sea, por supuesto que esto tiene que seguir investigándose, se sigue trabajando, esto recién comienza, pero no, no se ordenó ninguna libertad, todo lo contrario. La orden del fiscal, doctor Moines, fue la detención de estas tres personas y el inmediato traslado al establecimiento penitenciario en el cual actualmente están alojados. Es delito, como le decía recién, homicidio agravado por uso de arma de fuego. No se sabe todavía la fecha de indagatoria de las personas imputadas. Todavía no, porque eso se va fijando a medida que nombran sus defensores. Se puede indagar o el mismo día a los tres o un día uno, eso depende de la defensa y las fechas y el trabajo como esté. ¿Qué penas tienen estos delitos por los que están acusados? Sí, es una pena alta porque el homicidio es simple, parte de 8 a 25 años. Imagínense que esto está agravado por el artículo 41 bis, que es el uso de arma de fuego, porque agrava cualquier delito. La pena sube el mínimo y sube el máximo. O sea, es una pena alta. En el caso de las otras dos personas que serían partícipes, ¿qué penas digo? Y bueno, hay una diferenciación en las condenas al momento de ser realizadas, pero no se olviden que eso es una vez que llega a la Cámara el crimen y hay un juicio. O sea, nosotros no establecemos ningún tipo de pena para nadie, simplemente la figura delictiva, que el margen de la pena que tiene para ese delito va a quedar a criterio de los jueces de la Cámara para un evento al juicio, para el caso que los tres fueran a juicio por este delito. Hemos tenido suerte y también un poco debido a la pronta actuación de la policía y de la fiscalía en el lugar del hecho, en la recolección de las pruebas, que facilitó la ubicación de los tres autores, o por lo menos de las personas involucradas en el hecho. Intualmente que eso, hay pruebas, distintas pruebas, no solamente pruebas de secuestro, sino testimoniales, todo lo que nos lleva a conducir que presuntamente estas son las personas que cometieron el hecho.